Montemos un pedalboard. Empezamos con el compresor. Este permite que tu señal limpia adquiera sustain y balance las dinámicas del volumen. Seguido va el overdrive para añadir carácter al sonido limpio y un poco de ganancia controlada. Continuamos con un pedal de distorsión que el concepto es similar al overdrive pero en este caso se consigue un tono más agresivo. Luego las modulaciones que afectan los parámetros de ondas de sonido creando diferentes efectos. Añadimos delay que este repite la señal de tu guitarra creando una impresión de espacio. Y reverb que como el delay crea espacio pero eco en vez de repetición. Como alternativa a amplificadores grandes y pesados aquí hay un simulador de amplificador y un simulador de cap. Estos los puedes conectar directamente a una consola, bocina o difono. Bien importante necesitar un power supply para encender los pedales. Puede ser un power supply con salida aislada o un daisy chain. Finalmente patch cables para crear la cadena de efectos. Recuerda que esta va de derecha a izquierda.